En muchas ocasiones he tenido la posibilidad de compartir con todas vosotras y con todos vosotros esta reflexión. En esta vida a veces se gana, a veces se pierde y en cualquier caso siempre hay que aprender, siempre aprendemos. Y es evidente que la pandemia que nos ha azotado con sus consecuencias sociales y económicas nos da la oportunidad de aprender algunas cosas, muchas, sin duda, sobre nuestro sector público, sobre los recortes, sobre la invisibilidad de la gente que hace posible que el mundo funcione, sobre los cuidados, sobre muchas cuestiones, hemos aprendido. Pero hemos aprendido también otra cosa, y es que sin ser Estado, sin tener capacidad de decidir, sin tener soberanía, otros y otras deciden por nosotros. Deciden cuándo salimos, cuándo no salimos, a qué territorio podemos ir, eso también lo deciden por nosotros. Y por eso hoy lo que decimos es que, frente a aquellos que hace décadas nos decían que el proyecto independentista y soberanista no tenía sentido, hoy el Estado está de vuelta en Europa. Hoy todo el mundo ha entendido que si no eres Estado, si no tienes soberanía, otros deciden por ti y otros no te protegen. Y por lo tanto necesitamos un Estado para proteger a la gente, a nivel económico, a nivel social y a nivel institucional. Por eso el debate sobre el autogobierno y sobre la soberanía están presentes, muy presentes, en el mundo, en Europa y también en Euskal Herria. En este sentido lo que queremos decir es que volvemos a repetir esta reflexión de soberanía al final es quién decide, dónde decide y qué puede decidir. Y nosotros y nosotras queremos decidirlo todo en nuestro país y decidirlo entre todos y entre todas. Por eso este debate es más importante que nunca. Sin soberanía no es posible proteger a la gente. Sin estructuras de Estado no podemos proteger a la gente. Y por eso lo que decimos es que ahora, en este contexto histórico, se van a producir elecciones en Araba, Guipuzca y Vizcaya, pero también en Lapurdi, Baxinafarroa y Xuberoa, municipales en este caso. Y las dos tienen gran importancia con respecto al futuro institucional de este país y al futuro del autogobierno y la soberanía en este país. Ayer tuvimos ocasión de escuchar, en este caso en el sur del país, en estos tres territorios, al Lendakar y Urcullu decir que vamos a volver a repetir el debate sobre qué estatus necesitamos. Y esto nos parece, sencillamente, una tomadura de pelo al país. El Lendakar y Urcullu se presentó en el año 2012, diciendo que en el 2015 iba a haber una consulta sobre el estatus. Y no cumplió su palabra. En la legislatura anterior alcanzamos un acuerdo importante en la Comisión de Autogobierno, que ellos cambiaron, que ellos decidieron cambiar, para irse a buscar una alianza con quienes niegan el derecho a decidir en nuestro país. Esto es lo que hicieron. En febrero del 2018, yo tuve ocasión, junto con Rafa Díez Usabiaga, de encontrarme con el Lendakar y después de haber aprobado las bases y principios. Y le hicimos una pregunta muy simple. Si lo que quieres es desarrollar estas bases y principios y ir a un proceso que busque la soberanía del país, lo tienes que hacer con nosotros, Lendakar. Si lo que buscas es una mera reforma estatutaria, tienes que buscar otras alianzas, como es lógico, y tienes que buscar al PSOE. Eso es lo que ha hecho el Lendakari. Por lo tanto, decir ahora que vamos a volver a debatir sobre el estatus, nos parece una tomadora de pelo. Este Lendakari no cumple su palabra. Este Lendakari no cumple sus compromisos. Este Lendakari quiere otra vez una legislatura con el PSOE, de bicicleta estática, que no arregle nada y deje las cosas como están. Y este país, esta parte del país, no se puede permitir este lujo.